Desde este primero de marzo entró a regir el nuevo precio de la gasolina. Como es de costumbre, cada mes el precio del galón aumenta, pero aunque se había advertido que iba a ser gradual y de 200 pesos por mes, este sobrepasó los porcentajes prometidos. Ahora el galón de este combustible aumentó 400 pesos. El precio promedio del galón de gasolina es de 10.766 pesos, pero en ocho de las denominadas principales ciudades capitales del país, incluyendo a Montería, superó la barrera de los 11.000 pesos. Con los 400 pesos adicionales, esta ciudad quedó con un precio de 11.054 pesos por galón de gasolina y 9.278 de ACPM. Así las cosas, la capital de Córdoba tiene el costo más alto del galón de gasolina en comparación con ciudades referentes de la región Caribe como Barranquilla y Cartagena, donde el precio quedó a 10.846 y 10.804 pesos respectivamente. Pasto, por orden presidencial, no recibe aumento. Quedó congelado y con el precio más bajo del país, con 8.916 pesos, seguido por Cúcuta con 9.225 pesos. El galón de gasolina más costoso se paga en Villavicencio Meta, al quedar su precio en 11.273 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!